donde se está realizando, se va a realizar temas de patología del sistema nervioso. En esta oportunidad, los temas encomendados son edema, hipertensión, herniación, hidrocefalia, traumatismos y algunas infecciones de presentación más frecuente en el sistema nervioso central. Nosotros sabemos que el sistema nervioso central está protegido, podríamos decir nosotros así, por estructuras óseas, como la bóveda craneal o las vértebras. Todo este sistema está protegido por esas estructuras óseas y que en el interior se encuentra este sistema nervioso protegido también por una cubierta líquida, que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando nosotros evaluamos y analizamos este parenquima del sistema nervioso central, podemos encontrar patologías que podrían condicionarse por incremento de la presión de este líquido cefalorraquídeo. Y cuando nosotros encontramos que estos pueden condicionar patologías por este incremento de la presión, básicamente, nosotros los vamos a ver en el desarrollo del tema del día de hoy, que pueden deberse básicamente a los desequilibrios en la producción, en la reabsorción o problemas de tipo obstructivo, que podrían condicionarme, pues, estas alteraciones de la presión del líquido cefalorraquídeo. En primer lugar, nosotros vamos a ver los edemas. Los edemas ya nosotros los conocemos básicamente en términos generales, ¿no? ¿Qué es un edema? Esa extravasación de plasma del intravascular. La fisiopatología, casi en todas las zonas, salvo algunas excepciones, ¿no? Sigue siendo la misma, un desequilibrio de la presión hidrostática con las presiones oncóticas, me pueden llevar, pues, a la salida de... ...en otras, en otras locaciones. ¿Se observa la presentación, jóvenes? Sí, doctor, se le fue el audio en un momento, pero ya regresó. Sí, perfecto. Parece que es un problema de la conectividad. Bueno, acá vamos a ver el edema cerebral que es consecuencia del aumento de la salida de líquidos del interior de los vasos y esto se debe a ciertos desequilibrios e incluso a daños de la pared o que también este edema lo podemos nosotros ver en referencia a lesiones de distintas células del sistema nervioso central, ¿no? Estos edemas, pues, tenemos nosotros el edema vasogénico, que es un aumento de líquido extracelular que se produce cuando se altera la integridad de la barrera hematoencefática, un aumento de la permeabilidad vascular, y esto básicamente por los desequilibrios de referencia de la fisiopatología de la formación de los edemas. O podemos tener un edema tóxico que consiste en el aumento de líquido intracelular, ¿no? El aumento de líquido ya es en el interior de la célula, como consecuencia de lesiones de membrana de las neuronas o de las células de la glía o de las células endoteliales, ¿no? Eso se le denomina edema tóxico. Cuando nosotros hacemos referencia a la hidrocefalia, que también me va a incrementar, pues, la presión, los edemas también me pueden condicionar cierto incremento de la presión intracraniana. Pero básicamente la hidrocefalia va a ser referencia a la acumulación de líquido excesivo dentro del sistema ventricular, ¿no? Nosotros sabemos que este líquido cefalorraquidio, pues, se va a formar en los plexos coroideos. Este líquido cefalorraquidio va a tener la capacidad de circular en el sistema ventricular y que va a entrar por la cisterna magna, ¿no?, en la parte inferior del tronco encefálico a través de los agujeros de Lushka y de Mayenti, ¿no? Este líquido cefalorraquidio, pues, baña toda la superficie del cerebro y se va a reabsorber en las granulaciones aracnoideas, ¿no? Entonces, desde ese principio, si nosotros tenemos que hay una producción exagerada que puede darse el caso, pero dicho sea de paso, no es lo más frecuente que pueda condicionar este incremento de líquido cefalorraquidio para después desencadenarme un incremento de la presión de este líquido, ¿no? No es lo más frecuente una sobreproducción, pero podría manifestarse de esa manera a través de tumoraciones de los plexos coroideos que incrementen la producción, ¿no? Pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente acá, básicamente, están dentro de los problemas de tipo obstructivo, ¿no? Y las faltas de reabsorción, básicamente, de este líquido que nos van a llevar, pues, al incremento de la presión, ¿no? La mayoría de las veces es consecuencia de una alteración en el flujo de reabsorción. Acá está. Acá lo estamos mencionando. Y podemos nosotros encontrar hidrocefalias comunicantes y no comunicantes, ¿no? Si yo tengo un problema obstructivo, definitivamente voy a estar en relación, pues, a una hidrocefalia no comunicante. La imagen, lo que estamos viendo, pues, aquí básicamente es en un corte frontal a través de la zona media del tálamo, la dilatación, ¿no? La dilatación grande, ¿no? Que se produce a través, pues, de la hidrocefalia, una dilatación de los ventrículos laterales gigante, ¿no? Que definitivamente, pues, está relacionado con un incremento de la presión a través de esta hidrocefalia por tiempo prolongado, ¿no? En cuanto a la hipertensión intracranial y a la herniación, estas herniaciones, en la definición y los términos, están casi de la mano. Y aquí las herniaciones es el desplazamiento del tejido cerebral por debajo de los pliegues durales rígidos, ¿no? Y aquí tenemos, pues, a la voz y a la tienda del cerebelo. O a través de los agujeros del cráneo en relación con un aumento de la presión intracranial. ¿Qué significa? Que al haber un incremento de la presión intracranial, definitivamente estos van a tratar de salir por algún lado, ¿no? Y alguna de sus formas son las que estamos mencionando, ¿no? Al aumentar el volumen en el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo se desplaza por la vasculatura, ¿no? Y definitivamente este incremento del volumen del líquido cefalorraquídeo va a comprimir esta vasculatura y esta compresión va a favorecer, pues, a la presencia del edema, condicionándome un incremento mayor de la presión intracranial. Ahora, con el consiguiente aumento de la presión dentro de la cavidad, lógicamente, ¿no? Tanto el edema más el aumento de volumen o la cantidad del líquido cefalorraquídeo, en términos generales, nos van a llevar, pues, a este incremento. Cuando aumenta, cuando el aumento supera los límites que permite la compresión de las venas y el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo, el tejido se hernia entre los compartimientos y sigue los gradientes de presiones, o sea, va a tratar de buscar una salida, ¿no? A romper la resistencia, por decirlo así. Y esto nosotros lo vamos a ver a consecuencia del edema, que puede ser un edema cerebral de tipo generalizado, o que podría ser un edema de tipo focal, ¿no? Estos edemas cerebrales pueden disminuir la perfusión del cerebro porque terminan comprimiendo también algunos vasos y con esto disminuyendo la perfusión, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Cuando nosotros vemos los diferentes tipos de herniación, acá tenemos, por ejemplo, esta herniación por debajo de la hoz, nosotros vamos a ver que hay un desplazamiento de la circunvolución, ¿no? Miren cómo parte del encéfalo pasa al otro lado, ¿no? Y esto básicamente por debajo de la hoz, por eso es lo denominada, pues, una herniación por debajo de esta estructura. Y cuando se produce esta herniación, ¿no? Se va a comprimir la arteria cerebral anterior y alguna de sus ramas, ¿no? Esa es la consecuencia. Acá tenemos, por ejemplo, la otra, el otro tipo de herniación, que es la hernia transtentorial, ¿no? Cuando hablamos de esta hernia transtentorial, ¿no? Definitivamente aquí hay una salida de parte del encéfalo localizado a nivel del temporal, pues, ¿no? Entonces esto va a salir a través de este agujero. ¿Y qué es lo que va a condicionar? Va a condicionar una compresión, una compresión que va a radicar en, que va a comprimir a la raíz o a la salida del tercer par craneal. Y con esto definitivamente lo que me va a condicionar, pues, una dilatación de pupila o alteración de los movimientos oculares a consecuencia de esta lesión. Pero este tercer par craneal no es la única estructura que puede terminar comprimiendo. También se puede comprimir a la arteria cerebral posterior, ¿no? Y eso definitivamente me va a condicionar, pues, una isquemia a consecuencia de esta herniación transtentorial, ¿no? Ahora, esto puede ofrecer complicaciones que pueden originar también áreas de hemorragia, ¿no? Y tenemos acá abajo a la herniación amigdaliana. Cuando nosotros hablamos de esta herniación de tipo amigdaliana, es la herniación, pues, por decir así, la que más complicaciones nos puede llevar. Y se produce aquí un desplazamiento de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno. Y este tipo de hernias, pues, tiene un potencial de llevar al paciente incluso hasta la muerte. ¿Por qué? Porque va a comprimir algunos centros vitales, ¿no? Como, por ejemplo, el centro respiratorio o el centro cardíaco, ¿no? Entonces, esta es una de sus principales complicaciones. Toda consecuencia, pues, del incremento de la presión intracranial. Acá tenemos, por ejemplo, esta representación, este esquema, ¿no? Llamada la hemorragia de Tourette, que afecta al tronco del encéfalo en la unión de la protuberancia con el mesencéfalo, ¿no? Que básicamente es como una complicación de lo que sucede, pues, en las reacciones transtentoriales, ¿no? ¿Dónde está? Vemos la área de hemorragia bastante evidente. Y en cuanto a los traumatismos, cuando nosotros hablamos de traumatismo, pues, definitivamente las estructuras encargadas de la protección del sistema nervioso, pues, que ya hemos hecho referencia y que están en relación a las estructuras óseas, ¿no? Cuando estas, por condiciones básicamente accidentales, se llegan a fracturar, nosotros nos podemos encontrar que estas terminan lesionando el parenquima cerebral, ¿no? Y las complicaciones que van a ofrecer van a depender de acuerdo a la localización que se pueda tener. En cuanto a estas fracturas craneales, lo que sucede generalmente es, por ejemplo, en referencia, por ejemplo, cuando una persona camina y sufre un accidente, lo más probable, y está consciente, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo, que van caminando y se desmayan o pierden la conciencia y también terminan cayendo y condicionándose fracturas craneales, ¿no? La localización de las fracturas, en este caso, son muy, muy importantes. Un paciente que llega a la emergencia con una fractura en región occipital, ¿no? Probablemente es que se haya caído y que hasta no ha perdido la conciencia, ¿no? O sea, la pérdida de la conciencia no ha sido la causa de la caída, a diferencia de aquellos pacientes que van caminando y por algún motivo pierden la conciencia y caen, generalmente terminan fracturándose la región frontal, ¿no? Ahora que también nosotros, en cuanto a las fracturas, podemos relacionarlas a la sintomatología. Por ejemplo, si tenemos compromiso de los pares craneales o logramos evidenciar hematomas en la órbita, en el mastoides, ¿no? Que son zonas que están alejadas al lugar de la contusión, ¿no? Hay que pensar, cuando se evidencia esto, que puede estar relacionado con una fractura de cráneo, ¿no? Donde estas fracturas, perdón, del cráneo, pero localizados en su base de cráneo. Recordar que estas fracturas de la base de cráneo se pueden originar por golpes en la región posterior del occipuxio o en las partes laterales de la cabeza. Y que me pueden terminar ocasionando, pues, incluso pequeñas fugas del líquido cefalorraquídeo a través de la nariz, ¿no? O de los oídos, ¿no? Cuando vemos la conmoción, nosotros acá, básicamente hablamos de un síndrome que cursa con alteraciones de la conciencia. Y estas, generalmente, secundarias a un traumatismo cráneo, ¿no? Generalmente, lo que pasa con estos traumatismos, lo que van a condicionar clínicamente, y esto viene a consecuencia, pues, de una contusión, de un golpe, básicamente, cuando la cabeza está en movimiento. Cuando la cabeza está en movimiento y sucede un golpe, generalmente tengo un golpe en la zona de la contusión, pero voy a originar otro contragolpe en la zona opuesta a la lesión. Y esto, generalmente, estas conmociones están asociadas a disfunciones neurológicas, pero que van a ser de tipo transitoria. Algunas veces puede haber incluso pérdida de la respiración, pero es temporal, luego aparece espontáneamente, y pueden haber pérdida de ciertos reflejos. Todas estas manifestaciones clínicas que se alteran, se recuperan, ¿no? Pero hay algunos pacientes que terminan manifestando una amnesia del episodio. No se recuerdan, no saben qué le pasó, ¿no? Algunos pacientes manifiestan ello, ¿no? En cuanto a los traumatismos, ya vemos las fracturas, las conmociones, ¿no? Nosotros vamos a ver las lesiones parenquimatoses directas. Cuando vemos lesiones parenquimatoses directas, nosotros vamos a observar al corte la contusión, son lesiones en forma de cuña, son periféricas. En estadios precoces, básicamente, se observa un simple edema, un área de hemorragias, ¿no? Localizados generalmente a nivel pericapilar, porque ellas son las que determinan, pues, este tipo de hemorragias. Uno de los vasos, pero hay pequeño edema, ¿no? Pero horas después, lo que nosotros vamos a terminar viendo es una extravasación, ¿no? Que va a terminar cubriendo a veces toda la corteza o llegando hasta la sustancia blanca o los espacios subaracnoideos. ¿Qué es lo que vamos a ver si se termina dañando, por ejemplo, algunas estructuras o células neuronales? La evolución, básicamente, es como cuando nosotros estamos frente a una isquemia o un ACV a nivel del sistema nervioso central. Recordemos nosotros que ahí había una apignosis, los elementos, los cuerpos celulares en el citoplasma tenían una eosinofilia y que finalmente terminaban desintegrándose, ¿no? Y esto es una respuesta inmediata, ¿no? Antes de las 24 horas y que posteriormente, si existía la lesión, entraban en estas lesiones de tipo irreversible, la respuesta inflamatoria iba a estar condicionada por neutrófilos, ¿no? Y macrófagos encargados de venir a favocitar estos detritos celulares localizadas en estas zonas de lesión, ¿no? O las lesiones antiguas, ¿no? Que nosotros vamos a evidenciar. ¿Y cómo las vamos a ver estas lesiones antiguas? Ya las llamadas placas amarillas. ¿En qué consisten estas placas amarillas? Las placas amarillas no son más que parches amarillos o marrones que van a afectar las crestas de las circunvoluciones, ¿no? O sea, son como lesiones que han tenido anteriormente y se observan así como placas amarillas y que estas podrían en algún momento ser focos epilépticos, ¿no? En la evolución de, en el paso, con el paso de los tiempos. Las lesiones más extensas van a dar lugar a cavidades lógicamente más grandes. Si yo tengo una lesión más extensa, donde hay lesión celular, ¿no? La cavidad definitivamente más grande. En lugares de cavidades antiguas, ¿qué va a predominar? Las gliosis, ¿no? La gliosis, ¿y qué voy a encontrar, no? Si definitivamente tengo una lesión parenquematosa directa, donde voy a ver un área de hemorragia, pues definitivamente no es extraño, ¿no? Tras la respuesta inflamatoria, yo encuentre macrófagos cargados con hemociderina. No sería nada raro, todo lo contrario. Y una respuesta, una gliosis, ¿no? Como respuesta. En las imágenes, acá lo que estamos viendo, miren, desde las imágenes de A, ¿qué observamos acá? Observamos en zona frontal, en zona temporal y occipital, estamos observando, pues, contusiones. Y las contusiones se hacen evidentes con estas áreas pequeñas que evidencian cierta hemorragia, ¿no? O en la imagen B, donde vemos las contusiones que están localizadas en los lóbulos temporales, ¿no? Y que se observan como pequeñas áreas de hemorragia, ¿no? E incluso estas contusiones podrían tener cierta lesión a nivel del propio parenquema. O en esta imagen C, donde vemos, miren, estas son las famosas placas amarillas, ¿no? Que básicamente están condicionadas, pues, por contusiones a distancias o efectos de contragolpe cuando la cabeza está en movimiento y terminan condicionándonos este tipo de lesiones, ¿no? Que ahí los tenemos, ¿no? Las lesiones amarillentas, básicamente, ¿no? Parecidas a las que hemos descrito como placas amarillas, lesiones amarillas. En cuanto a los traumatismos, nosotros lo que vamos también a tener acá, pues, son los hematomas epidurales. Cuando un vaso se ha desgarrado, la sangre extravasada bajo la influencia de la presión arterial, básicamente, puede separar la dura madre de la superficie, ¿no? Al interior de la bóveda cranial. ¿Qué significa? Que voy a tener una acumulación de sangre proveniente de un vaso arterial y el cual me va a desplazar a la masa encefálica, pero con toda la dura madre, porque la hemorragia sucede por fuera de esta, ¿no? Y cuando se acumula sangre lentamente, el paciente permanece lúcido por varias horas, ¿no? Antes de la aparición de los síntomas neurológicos. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque muchas veces los pacientes llegan a la emergencia y pueden estar generando, pues, estas hemorragias epidurales, y están aparentemente sin ninguna sintomatología neurológica. Estos pueden expandirse rápidamente y pueden terminar constituyendo, pues, una urgencia donde la conducta terapéutica es el drenaje, pues, de esta acumulación de este contenido sanguíneo. Miren, nosotros habíamos hecho mención que la tumulación aparecía, ¿no?, por fuera de la dura madre. Entonces, aquí tengo la masa encefálica y aquí está la dura, aquí está la dura adherida y encima de ello, o sea, por la parte más externa, nosotros vamos a ver la acumulación o el hematoma, ¿no?, que está localizado, ¿no?, por fuera de esta. E incluso también logramos observar, pues, pequeñas contusiones en estas zonas temporales, ¿no?, pequeñas contusiones periféricas, ¿no?, esta es la imagen clásica y típica donde encontramos la acumulación del hematoma por fuera de la dura madre, que definitivamente eso termina desplazando también la masa encefálica encefálica o empujándola, ¿no? Pero así como tenemos nosotros el hematoma subdural, acá tenemos el hematoma subdural, ¿no?, y como el hematoma epidural no desplazaba, perdón, a la dura madre, este de acá no, no la desplaza, ¿no? Algunas literaturas dicen que la separan en dos partes, ¿no?, y que termina siendo un espacio subdural, ¿no?, pero lo que pasa es que se va a crear aquí una acumulación de contenido sanguíneo. A diferencia de la epidural, esta subdural es de sangre venosa, ¿no?, donde la dura madre aparentemente se queda pegada a la estructura ósea, ¿no?, aunque hay literaturas que dicen que lo separan en dos partes a la propia dura y definitivamente también va a terminar empujando la masa cerebral. El cerebro subyacente se muestra aplanado y el espacio subyacente está a menudo limpio. ¿no?, hay degradación y organización del hematoma, ¿no?, lógicamente la evolución del hematoma se lisa, hay un crecimiento de los fibroblastos y que finalmente puede terminar desarrollando tejido conjuntivo, ¿no?, como una organización de estos hematomas. Acá tenemos las imágenes, por ejemplo, aquí está la dura, ¿no?, aquí está la dura, y vemos al hematoma, ¿no?, pero el hematoma está hacia la parte interna, por decirlo de la dura, ¿no?, la dura está localizada, queda adherida a la estructura ósea, pero igual, pues, estas terminan haciendo esta compresión, esta compresión de la masa encefálica, ¿no?, que la observamos en la imagen B, en el corte coronal del cerebro que muestra la compresión del hemisferio subyacente al hematoma sultural que se muestra. ¿Qué significa? Que este hematoma ha estado localizado aquí, originando, pues, esta compresión ahí, a ese lugar, ¿no? Aquí está la representación esquemática para hacer la diferenciación en relación, pues, al hematoma epidural y sultural, ¿no?, y, de la dura, pues, la estructura ósea, pues, ¿no?, o sea, toda la bóveda, la bóveda ósea, y nosotros tenemos acá que la dura se está desplazando, ¿no?, o sea, el hematoma se está condicionando por fuera de esta dura a consecuencia de una fractura de cráneo, ¿no? Generalmente, en los adultos puede estar condicionada a una fractura de cráneo, en los niños muy pequeños generalmente no, no hay fractura, pero sí pueden condicionar lesión muscular ahí, arterial, básicamente, que me pueda condicionar esta acumulación, ¿no?, este hematoma epidural. A diferencia del hematoma estructural, la dura queda adherida a la estructura ósea y se forma un espacio con sangre, pero esta sangre es a diferencia de origen venosa, ¿no?, la dura queda unida al cráneo, o separada en dos, como nos refiere la literatura, ¿no?, entonces, la diferencia de la generación de estos dos tipos de lesiones. Entonces, ahora pasamos a ver las infecciones. Dentro de los procesos infecciosos a nivel del sistema nervioso central, nosotros vamos a tener diferentes tipos de ellos, y uno, y una de las manifestaciones más frecuentes, pues, es la meningitis aguda, ¿no?, donde generalmente aquí, esta va a ser condicionada por un proceso infeccioso, ¿no?, estos procesos infecciosos que ingresan por la vía respiratoria, llegan al torrente circulatorio, a través del circulatorio, llegan a esta zona y estas localizaciones a través de los plexos coroideos, ¿no?, y se van a localizar en el espacio. Y nosotros lo que vamos a ver es un exudado dentro de las leptomeninges, ¿no?, sobre las leptomeninges y sobre la superficie del cerebro, que cuando este es muy, muy abundante, puede terminar condicionando una meningoencefalitis, ¿no?, el infiltrado inflamatorio agudo puede terminar infiltrando, pues, al encéfalo. Y definitivamente, si nosotros tenemos un infiltrado, este agente, un agente infeccioso, ¿no?, agú que me va a condicionar una inflamación aguda a nivel de las meninges, ¿no?, definitivamente, la característica más importante que yo tengo que encontrar, pues, para la llegada de estos, de estos elementos celulares de tipo inflamatorio agudo, es que tengo que tener vasos meningios que están injurgitados, ¿no?, y que van a ser prominentes y que los vamos a ver a los cortes histológicos porque definitivamente condicionan, pues, la fase de la vasodilatación para la llegada de todo este, esta inflamación aguda que es el mecanismo de defensa para tratar de eliminar, favocitar a la gente, en este caso, incurriente. Ahora, cuando esta meningitis es fulminante, la inflamación puede extenderse, ¿no?, puede extenderse a los ventrículos, incluso hasta al encéfalo puede comprometer. El infiltrado inflamatorio es polimorfo nuclear, ¿no?, neutrofílico, agudo. Nosotros vamos a observar una meningitis de tipo piógena, ¿no? Acá la vemos, por ejemplo, esta zona, esta localización que nosotros encontramos a la altura del tronco encefálico y del cerebelo, ¿no?, que es como una imagen de color blanquecina que va a engrosar definitivamente las meninges, ¿no? Eso es lo que macroscópicamente nosotros vemos. Hacemos la preparación o el corte histopatológico y vamos a ver, pues, el infiltrado correspondiente a estas meningitis de tipo piógeno, ¿no? Pero así como nosotros tenemos la meningitis aguda, tenemos, pues, los abscesos cerebrales, ¿no? Los abscesos cerebrales, las características y su composición citológica, pues, terminan siendo las mismas, ¿no?, como las que ya conocemos. Nosotros hemos visto los abscesos y hemos llegado a la conclusión de que están formados por abundantes polimórfonucleares inmersos dentro de detritus celulares, los cuales están encapsulados con una membrana que las envuelve, ¿no? Y que esto asemeja, pues, a estructuras que hacen evidente a una necrosis de tipo liquefactiva, ¿no? Y que estas van a estar rodeadas por un área de edema cerebral, ¿no? Aquí en el sistema nervioso central, esta característica de presentar este edema cerebral periférico a estos abscesos es la que me va a dar esa imagen típica al momento de hacer la evaluación tomográfica, ¿no? El halo, ¿no? Como un halo que lo envuelve, ¿no? Ahora, en el margen externo de la lesión necrótica se identifica un tejido de granulación exuberante, neovascularización alrededor de la necrosis, ¿no? Que es típico porque si tengo una necrosis me va a llegar infiltrado inflamatorio agudo, ¿no? Ese infiltrado inflamatorio agudo llega a través de la dilatación y va a cursar con una neovascularización en un tejido de granulación, ¿no? Los vasos neoformados tienen un aumento anómalo de la permeabilidad y este aumento anómalo nosotros los encontramos como son vasos que se están formando, son nuevos, todavía las capas que lo conforman no están como por decirlo todas completas o maduras, entonces eso va a permitir la salida de este líquido que me va a dar esa característica del edema celular, ¿no? En la periferia, perdón, en la periferia como me va a dar un edema periférico al absceso, y lógicamente vamos a observar gliosis de tipo reactiva en la periferia y puede este proceso infeccioso donde hay abundantes polimorfos nucleares, ¿no? Miren, esta es la imagen del absceso, ¿no? Miren la imagen, esta zona clara pues es la zona de edema periférico típico que se observa al estudio de imágenes y acá observamos en el corte pues aquí sí dos abscesos, ¿no? que estos generalmente pues tienen están, tienen su membrana que las envuelve, están localizadas en el interior pues aquí lo que voy a ver polimorfos nucleares más detritos celulares, ¿no? Que lo vemos nosotros macroscópicamente como una sustancia de color blanquecina, ¿no? Que la, el material purulento. Pues ahí. En cuanto a la tuberculosis, la tuberculosis es una patología que ya la conocemos bastante, bastante bien, pues, ¿no? Esta también ya sabemos que es una patología de tipo sistémica, ¿no? Y que nos va a dar un patrón que es una meningo encefalitis difusa, ¿no? Y esto es como una complicación, ¿no? Una tuberculosis severa, por decirlo así, cuando nos llega a esta localización. El espacio superasmoideo contiene un exudado gelatinoso, fibrinoso, provoca obliteraciones de las cisternas con atrapamiento de pares craneales y lógicamente pues esto va a estar acompañado de un infiltrado inflamatorio. El infiltrado inflamatorio que nosotros encontramos acá, ya lo conocemos, es un infiltrado inflamatorio mixto, ¿no? donde los componentes celulares son los linfocitos, las células plasmáticas, los macrófagos, ¿no? Las complicaciones más graves si nosotros estamos frente, frente a una, a un proceso inflamatorio de tipo crónico como el que me da la tuberculosis, la complicación más severa pues son las fibrosis en las aranoides y que pueden terminar favoreciendo una, una hidrocefalia, ¿no? Ahora bien, este proceso tuberculoso, ¿no? Hablamos del infiltrado inflamatorio, pero nos pueden producir granulomas con centros gaseosos si en esta localización, igual tal cual como lo encontramos en otras zonas. Claro, no es la característica más frecuente encontrar pues estos granulomas con centros gaseosos, ¿no? Pero de llegar a presentarlos a nivel de la superficie encefálica o a nivel de las meninges, ¿no? De las membranas se encuentran con todas esas características, pero no es lo más frecuente encontrada, ¿no? Pero algunas veces sí, con todas sus características que encontramos en cualquier zona y localización de estos, estas lesiones granulomatosas con centros gaseosos. En el virus del herpes simple tipo 1, aquí la encefalitis herpética comienza en las regiones inferiores y medial de los lóbulos temporales y en las circunvoluciones orbitarias de los lóbulos frontales donde generalmente termina siendo más intensa y la característica que vamos a encontrar es una lesión de tipo necrosante con áreas de hemorragia, ¿no? Es normal encontrar infiltrado inflamatorio perivascular y va a estar asociado a los cuerpos de inclusiones víricas intranucleares de chondri tipo A en las neuronas y en las células gliales que definitivamente los vamos a encontrar nosotros en los prejuicios patológicos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, miren, el elemento celular y las inclusiones intranucleares. Aquí están las inclusiones intranucleares de chondri en referencia a esta patología. El citomegalovirus, el citomegalovirus que es una patología que generalmente pues termina lesionando al producto en el embarazo o que puede comprometer también a pacientes con afectación de la inmunidad, ¿no? Generalmente en el producto que termina siendo, este termina condicionando necrosis en la localización desde los ventrículos, es por eso que termina condicionándome en el producto una microcefalia, ¿no? En los individuos inmunocomprometidos son los que están mayormente afectados provocan que una encefalitis subaguda, ¿no? Que suele asociarse a células con inclusiones de los virus, las causas de las ventrículo encefalitis necrosante y hemorrágica aguda es una plexitis croidea y un proceso inflamatorio a ese nivel, ¿no? Puede afectar cualquier célula del sistema nervioso central, ¿no? La neurona, la glía, el epéndimo o el entotelio, ¿no? Y es una patología que ingresa a nuestros organismos y quedan localizadas ahí, ¿no? El sistema nervioso central no es una de las únicas localizaciones donde nosotros podemos encontrar y las características es que van a presentar inclusiones tanto intracitoplasmáticas como intranucleares, ¿no? Esta imagen no corresponde, pues, al sistema nervioso central, pero las características que se van a manifestar son las mismas. Esta corresponde a una imagen pulmonar, ¿no? Pero estas son las características, estas son las inclusiones intracitoplasmáticas del síntoma de los virus con presencia de inclusiones incluso acá intranucleares también, ¿no? Que se hacen evidente en esta patología. En referencia a la poliomelitis, hay muchos de los países que ya han erradicado, pues, esta patología, pero todavía, todavía hay otros que todavía se puede encontrar, ¿no? Los casos agudos muestran manguitos perivasculares de células mononucleares, ¿qué significa? Van a encontrar un vasito rodeado infiltrado inflamatorio mononuclear, o voy a encontrar áreas donde se produce la lesión de los cuerpos neuronales que están localizadas en las astas anteriores rodeados por unos macrófagos, ¿no? O células microcliales que se les llaman, que se conoce como la neuronofagia, ¿no? Entonces, son las características más importantes porque se va a producir aquí la lesión de estas motoneuronas de las astas anteriores que definitivamente van a terminar condicionándome toda la patología. La reacción inflamatoria suele limitarse al hasta anterior, entonces, cuando nosotros hacemos un corte de médula espinal, ¿no? Vemos que los cuerpos neuronales están ausentes algunas veces o disminuidos o en su posición encontramos gran cantidad de microglías, ¿no? Que están fagocitando estos elementos o estos cuerpos neuronales. En la infección del sistema nervioso central manifiesta irritación meningia, meningitis aséptica, ¿no? Como característica de esta patología. Acá tenemos, por ejemplo, miren, vemos en un corte de médula, miren los cuerpos neuronales, estos que se ven encima de estos cuerpos neuronales que ya están lesionados pues son las microglías que están fagocitando estos cuerpos neuronales, ¿no? Eso se le llama neuronofagia o el infiltrado mononuclear acá en estos vasos el infiltrado inflamatorio mononuclear abundante, ¿no? Formando los manguitos en forma de manguito que lo describe la literatura, ¿no? Es típico y característico en esta zona de lesión. Pero, en el corte del asta anterior, a veces ya en el corte de médulas espinal no se logra determinar el asta con sus cuerpos neuronales. Aquí quedan ya las microglías o estos elementos celulares que están fagocitando los restos de estos cuerpos neuronales lesionados por esta patología. La rabia, ¿no? La rabia que es transmitida a través del perro, los murciélagos, algunos zorros también, ¿no? Esta exploración externa del cerebro muestra edema y congestión vascular. A la microscopía vamos a observar, pues, una extensa degeneración neuronal con una reacción inflamatoria más grave en el tronco del encéfalo. También puede afectarse en los ganglios basales, la médula espinal, los ganglios de la raíz dorsal y los cuerpos de negre son el dato microscópico patognomónico, ¿no? Que significa que encontrar yo los cuerpos de negre me van a dar diagnóstico de la rabia, ¿no? Se encuentran en neuronas piramidales del hipocampo y las células de Purkinje, estos cuerpos de negre, ¿no? Clínicamente el paciente puede, de todos los datos, tiene hidrofobia, ¿no? Cuando va a tomar líquido hace unas contracciones espontáneas involuntarias que no le permite tomar el agua, ¿no? O cuando uno lo sopla a la cara, pues, hace unas contracciones también espontáneas que son la sintomatología o los signos clínicos de presentación más frecuente en esta enfermedad, ¿no? En esta patología. Aquí la recomendable pues es, los pronósticos no son tan buenos, pero lo que se recomienda pues la prevención, ¿no? Mediante la vacunación, sobre todo de los perros que son los que transmiten esta patología. Y estos son los cuerpos de negre, son cuerpos de inclusiones eosinofílicas, ¿no? En estos cuerpos neuronales, ¿no? Es también el citoplasma como nosotros encontramos estas inclusiones eosinófilas, ¿no? Y estos son hallazgos histopatológicos, patognomónicos, ¿no? Al encontrar nosotros esas características, el diagnóstico, pues, es rabia, ¿no? Es patognomónico que se estructuran esta patología. Bueno, jóvenes, esas son las patologías o la parte del sistema nervioso central que había que desarrollarlas, ¿no? Con esto ya estamos, creo, completando las presentaciones teóricas, por lo menos que a mí me corresponde en este ciclo, ¿no? No sé si de repente alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta o alguna acotación en relación a los temas presentados, la podía realizar sin ningún inconveniente. De no ser así, jóvenes, buenas tardes con todos y...